Un versículo que hoy quiero tomar y que quiero que veamos el desarrollo que tiene. Un versículo que quizás se nos pase un poquito desapercibido, como tantas cosas de las Escrituras. No es por ignorancia, en la vorágine seguramente de cosas que leemos. Hay algunas cositas que por ahí debiéramos profundizar un poco más o ver las consecuencias que tienen. Y a veces se nos pasa. Me estoy refiriendo específicamente al versículo 21 del capítulo 40 de Éxodo. Ustedes pueden ver el contexto en el cual está. Pueden ver los versículos anteriores y los siguientes. Éxodo 40, 21 dice, refiriéndose a las tareas que son llevadas adelante por Arón, por el sumo sacerdote, y con la ayuda de sus hijos y de los levitas. Dice, luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como Yahweh había mandado a Moisés. Versículos más adelante, también este capítulo 40 del Éxodo, versículo 34, dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. Bueno, casualmente en la reunión ayer del otro grupo, el otro grupo internacional, Emiliano nos hablaba de que uno puede encontrar en internet, en el libro, se pueden encontrar hermosas descripciones acerca del Mishkan, del tabernáculo de reunión. Uno puede encontrar las distintas descripciones. Y cuando uno se acerca a ver cómo estaba formado, uno puede ver que además del atrio, que sería la cerca de la casita alrededor, tenía el abacro, el lugar donde el sumo sacerdote y los sacerdotes debían higienizarse, debían lavarse, debían verse la cara. El Mishkan, el altar donde se hacían los sacrificios. Y ahí uno ingresaba a la primera parte de la casa, que era el Makom Kodesh, el lugar santo, donde ustedes recuerden, estoy haciendo un pequeño raconto de las cosas que había, uno encontraba la mesa con los vanes de la proposición, encontraba la menorá y encontraba el altar de oro del incienso. En la mesa de los vanes de la proposición, también en determinado momento, se encontraba una jarra, un utensilio, para hacer una alivación. Les comento esto porque pocas veces se comenta este detalle, de que también se utilizaba el vino. Uno va a ver a lo largo de la Torah, y es difícil encontrar la referencia, pero es así, para que ustedes lo tengan presente, se utilizaba el vino, se hacía una alivación con vino, y uno de los momentos en los cuales se hacía tenía que ver precisamente en Shabbat, cuando los panes de la proposición eran cambiados. Esos panes eran cambiados una vez a la semana, se cambiaban en Shabbat, y en Shabbat se hacía una pequeña alivación con vino, utilizando precisamente la jarra que había, una especie de cuenco. Y luego, como recién lo mencioné, teníamos el altar de oro del incienso, que ya lo vimos en una reunión pasada, cuando hablamos acerca de las oraciones de los santos, y lo que significaba el incienso. Separado de esto, teníamos el parojet, la cortina, y del otro lado, lo que sería la habitación más íntima, el lugar más, lo que es llamado el santo de los santos, o el lugar santísimo, en hebreo kodesh akodashim, por eso santo de los santos, kodesh santo akodashim de los santos, por eso el santo de los santos, o como normalmente se traduce el lugar santísimo, que era precisamente el lugar donde estaba el arca, que, si ustedes lo pueden interpretar, piénsenlo como el lugar donde se guardaba lo más íntimo del matrimonio, entre Yahweh, entre el Elohim, el Eftab, y precisamente la iglesia, la Cajal, la congregación de Israel, y ahí se guardaba precisamente el contrato matrimonial, la Ketubá, que estaba dada por las dos tablas con los diez mandamientos escritos con el dedo de Yahweh. También, durante un gran periodo de tiempo, en el cual estuvo el tabernáculo, por supuesto, se guardó la vara de Aarón que reverdeció, y se guardó una porción del maná, lo cual no vamos a encontrar después cuando se construye el templo de Salomón, eso ustedes lo pueden ver en Primera de Reyes o en Segunda de Crónicas, en la construcción del templo de Salomón ya estos elementos no estaban, pero sí estaba el arca con las tablas del pacto. Sobre el arca se encontraba el propiciatorio, estoy haciendo todas estas referencias porque como no hemos hablado en particular de cada uno de los elementos, es bueno recordarlo. Se encontraba el propiciatorio, que era todo de oro, que era la tapa en definitiva del arca, y que a sus dos costados tenías los querubín, con las alas apuntando hacia adentro. Si uno lo piensa, el arca con su propiciatorio arriba, con los dos querubín apuntando hacia adentro, constituye un trono, el trono precisamente donde iba a darse la presencia directa del creador del universo, de Yahweh. Ahora bien, nosotros vemos, por lo que acabo de leer en el versículo 21, que el arca del testimonio quedó ocultada detrás del velo, del parojet, de la cortina extendida. Cuando terminó de armarse esto, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Yahweh llenó todo el tabernáculo. Recuerden ustedes que en el lugar santo, en el Makom Kodesh, como se diría en hebreo, se encontraban las luces de la menorá, pero esa luz no llegaba a penetrar al lugar santísimo, el cual permanecía cerrado y era abierto una sola vez en el año. O sea, aquel era un lugar, el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Yahweh, en un lugar oscuro, en un lugar en oscuridad. Cuando Salomón, Shlomo, levantó el templo, el primer templo, y lo inauguró, ustedes conocen la historia, recuerdan que David tenía el deseo de hacerlo, pero David había tenido todo su periodo como rey en guerra, había derramado sangre, y el templo debía ser inaugurado en un tiempo de paz, lo cual fue por su hijo Shlomo, Salomón. Cuando Salomón levanta el templo y lo inaugura, ocurre un evento similar al del tabernáculo, y yo les quiero recordar dos pasajes. El primero es de Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 12, y el segundo es de Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 1. Ambos pasajes dicen lo mismo. Dice, entonces dijo Salomón, Yahweh ha dicho que él habitaría en la oscuridad. 6.1 dice, entonces dijo Salomón, Yahweh ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Dice exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que había ocurrido? ¿A qué se refiere Salomón? Bueno, cuando uno lee los pasajes anteriores, Primera de Reyes, 8, 10, 11, dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Yahweh, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Yahweh había llenado la casa de Yahweh. Entonces, por los pasajes que acabamos de leer, podemos decir que junto con la presencia de Yahweh, apareció una densa nube, la cual generó oscuridad. Este evento, de esta densa nube, este evento que ha sido descripto, acá en Crónicas y en Reyes, con respecto al tabernáculo, perdón, con respecto al templo, y también con respecto al tabernáculo. ¿Lo hemos visto en algún otro pasaje? Bueno, miren, si vemos los primeros encuentros de Moisés en el Sinaí, en Éxodo capítulo 19, 9, tenemos que, dice así la Escritura. Entonces, Yahweh dijo a Moisés, He aquí yo vengo a ti, en una nube espesa, para que el pueblo oiga, mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Yahweh. Y esto continúa. Ahora, ¿cómo se describe esto que después pasó? ¿Sí? Esto que aconteció con Moisés. O sea, lo que acabo de leer es lo que dice que va a pasar. ¿Sí? Éxodo 19, 9, dice, Entonces Yahweh dijo a Moisés, yo vengo a ti en una nube espesa. En Éxodo 20, 21, dice, Entonces, el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿La naturaleza de Dios es oscuridad? Por supuesto que no. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, nos dice, Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. O sea, la naturaleza del Creador es luz pura. Ahora, eso lo sabemos con respecto al Padre, por supuesto. ¿Podríamos pensar que Yeshua tiene una naturaleza diferente a la del Padre? Juan, capítulo 8, versículo 12, dice, Otra vez Yeshua les habló diciendo, Aní ahor, yo soy la luz del mundo. Aní ahor olam, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora Jaim, la luz de la vida. Es más, así como Dios es luz, sus hijos, sus hijos no pueden ser algo diferente. Fíjense lo que nos dice Santiago. Santiago 1, 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, si el Padre es luz, si el Hijo es luz, si nosotros debemos ser luz, ¿cuál es el motivo por el cual Yahweh habita en oscuridad? ¿Por qué se presenta en oscuridad? Bueno, Éxodo 33, 20 nos da una respuesta. Ustedes pueden ver el contexto. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Por esto, es que el siguiente pasaje de Levítico, que les voy a leer, cobra sentido. Levítico 16, 1, 2. Habló Yahweh a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron. Y Yahweh dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. O sea, para que no se dé la muerte, él debía aparecer dentro de una nube. Por eso dice, yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Esto es algo que podemos observar también en las enseñanzas, por ejemplo, que los Salmos nos indican. Salmo 97, 1, 2, dice, Yahweh reina, regocíjese la tierra, alegrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Incluso, hay cierto pasaje que un ateo puede tener dificultades para entender, o sea, pensar que se trata de una contradicción. Miren esto, voy a leer unos cuantos versículos, esto es de 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 13 al 16. Dice así, palabras de Pablo, ¿verdad? Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Yeshua el Mesías que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Adón y Yeshua el Mesías la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio siempre eterno Amén Bueno, el ateo dirá he ahí una contradicción o habita en oscuridad o habita en luz inaccesible Bueno, les voy a dar un detalle que tiene que ver con la Escritura y es que lo que se traduce en Primera de Reyes ustedes recuerdan que yo les dije recién que Salomón dice él habitaría en la oscuridad lo que se traduce que Salomón dice habita en el sentido de que su morada es la oscuridad no es correcto en realidad lo que dice es que acampa en oscuridad precisamente Yahweh acampa en oscuridad para que el ser humano pueda estar protegido repito esto que en Primera de Reyes 8.12 dice él habitaría en la oscuridad en realidad significa acamparía en la oscuridad es más más específicamente catasqueneo catasqueneo significa instalar una tienda lo que Salomón está diciendo es como que Yahweh instalaría una tienda en la oscuridad no que vive permanentemente en la oscuridad pero en Primera de Timoteo que yo les leí recién en Primera de Timoteo 6.16 donde dice que habita en luz inaccesible si se usó una palabra que habla de habitar en Primera de Timoteo 6.16 dice oiqueo lo cual está relacionado con casa con oikos esto si habla de habitar o sea Yahweh habita en forma permanente en una luz inaccesible al ser humano pero para poder relacionarse con él acampa provisoriamente en una oscuridad para que la tremenda luz que él tiene no nos mate ahora bien este es el análisis de los textos lo que corresponde ahora es analizar espiritualmente que nos transmiten los versículos Yahweh hace una densa nube de oscuridad alrededor de su presencia para que el hombre no se vea consumido por esa luz inmensa en la oscuridad la presencia de Dios se nos presenta oculta difusa pero allí está en las pruebas cuando el creyente se encuentra sumido en la oscuridad sin poder vislumbrar la luz del eterno él sin embargo se encuentra allí es donde debe primar la fe la esperanza basada en el conocimiento de que él habita en esa situación difícil que nos toca contemplar y que él está presente aun cuando esa oscuridad temporaria no se esté impidiendo ver su luz no se puede ver su luz de que la luz se caminó en la oscuridad importante